Ahora está Carabahillo porque ahí nuevamente otra persona que acababa de sacar dinero de una agencia bancaria fue asaltada violentamente por delincuentes. En esta oportunidad a un vecino le han robado 6 mil dólares y todo esto cerca a una comisaría. Nuestro compañero Sandro Marlo Rojas ha llegado a la zona para darnos más detalle. Y Marlo, ya esta es la tercera vez en la semana que estás reportando un hecho similar. Así es, muy buenos días. Hemos llegado exactamente hasta la calle Flor de Liza, la cuadra 1 porque en este punto, atención, de Carabahillo, un hombre fue asaltado por unos delincuentes o casualidad después de que salió de retirar 6 mil dólares de un banco. El hecho más sorprendente y que también indigna, por supuesto, a los vecinos de la zona es que este asalto ocurrió a tan solo unos metros de la comisaría de Santa Isabel, aquí en Carabahillo. Fue la misma modalidad. Estamos viendo en imágenes cómo llegan estos sujetos a bordo de un auto, se bajan raudamente y con armas de fuego amenazan a este hombre. Mientras el conductor, el cómplice de estos delincuentes, maniobra el vehículo, se da prácticamente una vuelta y finalmente, una vez de que han cometido el asalto, se suben a la unidad y se retiran del lugar con los 6 mil dólares en efectivo. Lo que ha referido el agraviado, compañeras, íbamos a abrir también un poco el zoom para que puedan apreciar a qué distancia de la comisaría ocurrió este hecho. Estábamos a tan solo unos metros de la comisaría de Santa Isabel en Carabahillo. La cámara de seguridad, exactamente, de Liz, de esta cuadra, registró el incidente. Lo que narrábamos es que ese padre de familia, minutos antes, había retirado esta suma de dinero, estos 6 mil dólares, de un banco de la zona. Cuando llega hasta su casa, es interceptado por estos delincuentes y según lo que refirió el agraviado, le dijeron, no, el dinero no está en tus bolsillos, está en tu mochila. Es lo que le dijeron. ¿Cómo obtuvieron esa información? Bueno, el agraviado sospecha, como en muchos casos, de que al parecer se pudo haber, según lo que refiere, filtrado desde algunos trabajadores. Vemos cómo están ahora patrullando los agentes de la comisaría de Santa Isabel por esta zona. Nosotros hemos conversado con algunos vecinos quienes refieren que la delincuencia continúa incrementándose en este punto de la ciudad en Carabahillo. Hay que decir, además, en pleno estado de emergencia, un estado de emergencia que hasta el momento no se entiende del todo porque desde el gobierno se ha declarado que es para Lima y el Callao, pero el decreto refiere que se da a nivel nacional. Pero vamos a regresar en vivo con Jessica Lara. Bien, Marlo, te agradecemos mucho por la información. Vean ustedes, dando la vuelta a la esquina nomás estaba la comisaría. Y efectivamente, los bancos ya deberían ponerse las pilas respecto a qué está pasando, verificar bien, colaborar también con las investigaciones, porque no puede ser coincidencia que los delincuentes están exactamente en qué bolsillo guardó la plata y la cantidad exacta de dinero que han sacado. Esa precisión no es así de gratis. Así que esperemos que se puedan tomar cartas en el asunto también en ese aspecto. Así es, tenemos que ir de inmediato a regresar.